Bueno, pues, buenas tardes. Ahora te lo paso así. Hola, buenas tardes. Ahora mejor. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida, daros la bienvenida a la biblioteca. Agradeceros a que hayáis querido acompañarnos esta tarde aquí en la biblioteca que hace, por lo menos está caliente, ¿no? Que fuera en la calle hace mucho frío, así que espero que sea calor doble, que sea calor tanto por temperatura como por que pasemos una tarde aquí a nada. Así que lo primero, agradeceros a vosotros el que hayáis querido acercaros a la biblioteca esta tarde y, por supuesto, a Daniel Ramírez, que está aquí con nosotros en algo que ya es una cita clásica en la biblioteca, una cita que ya se ha convertido en tradicional y que se mira todo el tiempo que él quiera enfrentar. Su trabajo también es un esfuerzo para preparar estos temas tan interesantes que nos trae y que tienen que ver con dos facetas suyas que, de algún modo, también le digan a la biblioteca. Por una parte, su experiencia profesional como psicólogo clínico y toda su trayectoria, como profesor de la UNED también en esa rama, y también aquello más cercano a la biblioteca que sigue siendo, a día de hoy, y también espero que durante mucho tiempo, coordinador de un club de lectura de la biblioteca que se llama Enclave Psicológica, y que precisamente mezcla la literatura con los temas psicológicos. Y eso también es, de alguna forma, el hilo conductor de todas estas conferencias que nos ha ido trayendo durante los últimos años, que, de alguna forma, hablan de esas dos cosas, de la perspectiva de la literatura, de los personajes, de los autores, relacionados con el mundo de la psicología. Recordábamos antes una conferencia que trajo hace dos años que tiene algo que ver con esta que vamos a escuchar hoy, que es Luis Carlos, de Gerombre quemaba las niñas, y en aquel caso nos hablaba de, en una conferencia que se hablaba de anatomía de un pederasta, donde hablaba, precisamente, de la pederastia en relación con el personaje de la vida, con distintos puntos de vista que no voy ahora a recordar. Y bueno, hoy nos trae, precisamente, a Luis Carlos, a uno de esos clásicos de la literatura, al que vamos a ver desde una perspectiva distinta, desde su vida personal y de una perspectiva, bueno, pues que con los ojos de hoy y de cómo se ven estas cosas, que entiendo que es cómo se deben ver, pues realmente es un personaje bastante complicado, ¿verdad?, y bastante oscuro, y yo creo que eso es lo que nos va a presentar. Yo recuerdo cuando se daba en la facultad, que en aquel momento Luis Carlos, a nivel de audiovisual, aunque, digamos que su faceta más conocida para el público es la de escritorio, yo recuerdo que me sorprendió mucho cuando nos hablaron de Luis Carlos como fotógrafo, porque se estudiaba entonces como un clásico y un pionero de la fotografía, de los grandes maestros de la fotografía. Y me acuerdo que aquel profesor que nos hablaba de él, de su figura, ya nos habló de esto, nos habló de esta, de la pedofilia de Luis Carlos, de que ya se sabía que era un señor, que en los testimonios que dejaba, pues que era un señor al que le gustaban las niñas en este caso, básicamente que creo que es de lo que vamos a hablar. Y por supuesto fue un dato que me dejó absolutamente impactado, y por otra parte también, que supongo que es algo que es de lo que hablará Daniel, de un poco esa visión, no tanto ética, sino estética, en cómo se afrontaba esa cuestión, que me dejó también un poco descolocado, el hecho de que a lo mejor no se hablara hace ese tiempo con la perspectiva con la que hablaríamos hoy. Bueno, es un tema muy rico y seguro que Daniel va a hablar largo y tendido sobre eso y con mucha profundidad. Así que, de verdad, muchísimas gracias Daniel, y nada, adelante, cuando quieras. Bueno, voy a parar esto, porque no me llaman nunca. Pero ya hay dos o tres en cartera para llamarme esta tarde a partir de las siete. Bueno, dar las gracias a Jorge por su amable presentación y sobre todo por la acogida que me hacen todos los años de invitarme a dar una conferencia. Conferencia, como ha dicho Jorge, de una u otra manera tiene que ver con la actividad del club de lectura en clave psicológica. Es un club de lectura en donde leemos prácticamente los mismos libros que el resto de los clubes de lectura, novelas fundamentales. Y lo específico de nuestro club de lectura es que ponemos a los personajes de las novelas, los ponemos en activar y le preguntamos por qué hacen lo que hacen, por qué aman como aman, por qué odian como odian, por qué mataron a tal o por qué hicieron tal cosa o por qué son tan tristes o por qué son tan alegres y por esa razón, por la razón de que a los personajes los analizamos, lo hacemos de manera pausada. No se puede hacer un análisis a cien por hora, hay que hacerlo a paso de tortuga y es el paso que nosotros tenemos para leer los libros. Leemos los libros de espacio para que nos dé tiempo a saborear las historias, los personajes. El libro que estamos leyendo ahora, el disfrute lo estamos haciendo del lenguaje. Es un libro que lo decimos todos los del club de lectura, no lo hubiésemos leído si no lo habíamos leído en nuestra juventud fuera de un club de lectura. Es tirando banderas. Mencionaba Jorge que hace un par de años di una charla que podíamos decir que es la primera parte de lo que hoy puede ser la segunda parte. Cuando hablé del personaje, el protagonista de la novela Lolita, que Lolita es una protagonista pero secundaria, pasiva, el que tiene toda la presencia porque es el narrador encima, es un personaje que se llama Humbert Humbert. Y es el que secuestra a Lolita y la está abusando de ella durante unos meses, prácticamente un año. Y a propósito de este personaje, Humbert Humbert, su autor, el autor de la novela, Vladimir Nabokov, decía, Humbert Humbert es igual que Luis Carro, hasta el punto que su personaje se llamaba Humbert Humbert. Y Nabokov nombraba a Luis Carro de una forma parecida al nombre de su protagonista, Humbert Humbert, y le decía, Carro el carro. Pero hay una cosa que les iguala, que es que a los dos, los dos amaban a las niñas. Pero hay una diferencia entre uno y otro que voy a intentar clarificar. ¿Cómo va a ser el plan de la conferencia? El plan de la conferencia lo divido en dos partes. La primera parte voy a explicar una teoría sobre la sexualidad que nos pueda explicar la pedofilia. Y la segunda parte va a ser el análisis psicológico de Luis Carro. El análisis, cuando vamos a que nos haga un análisis en la seguridad social, no nos cogen toda la sangre, nos cogen unas gotitas de sangre. No necesitamos dar toda la sangre para que nos digan, ¿a usted le pasa esto? ¿o otro tiene el colesterol? Esas cosas que dicen cuando nos cogen una muestra de sangre. Pues lo mismo aquí, no podemos coger ni toda la obra de Luis Carro ni todos los datos de su vida. Voy a coger algunos, ¿no? Algunos, fundamentalmente de sus diarios, ¿no? Que él era una persona muy minuciosa y apuntaba todo, 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 todo lo que hacían todos los días. Ahí nos han llegado una cantidad ingente de volúmenes de sus diarios. Eso por un lado. Por otro lado voy a utilizar la correspondencia que tuvo con niñas. Miles y miles de cartas dirigidas a niñas en las que se mostraba completamente diáfano. Aparecían su lado oscuro de manera iluminada. Y también, algo que ha hecho referencia a Jorge, sus fotografías. Porque sorprendentemente, sorprendentemente, lo digo por la época en la que vivió, que él vivió de 1832 a 1898, vivió 65 años, y fue durante unos 20, no veremos más exactamente, fue fotógrafo, tuvo un estudio de fotografía. Y hizo, con los medios tan precarios que había en aquella época, que la fotografía estaba dando sus primeros pasos. Hizo unas 4.000 fotografías, que son muchísimas fotografías para los medios técnicos, los medios de archivo y de conservación que había para ver entonces. Bueno, este es el plan de la conferencia. Y como voy a hablar, digamos, del lado oscuro de la posible pedofilia de Luis Carlos, voy a utilizar algunas de sus fotografías, como una media docena de fotografías, en las que voy a proyectar fotografías de niñas desnudas que él fotografió en 1860, 1870. Lo digo por si alguien tiene reparo, pues que sepa que voy a presentarlas y el que no las quiera ver, o que cerro los ojos, o que se vaya, pero es una parte importante de la charla el utilizar ese material. Bueno, pues mira, este es, es una imagen real, es un autorretrato de él. Voy a empezar por la, una teoría sobre la sexualidad, que es, que nos pueda aplicar la pedofilia. Y marco ahí, marco cuatro pasos. Pongo ahí base biológica, en segundo lugar, pongo identificación, elección de partener y modo de satisfacción. Bueno, pues con estos, con estos cuatro pasos voy a intentar explicar una concepción de la sexualidad que nos sirva para entender la pedofilia. No solo la pedofilia, sino en general la sexualidad humana. Porque la sexualidad se da a partir de la base biológica del cuerpo. Cuando nace un niño, nos dicen, ¿ha sido niño o ha sido niña? Ya nos marcan que desde el principio estamos, estamos marcados por esa realidad biológica. Y si hacemos una prueba de laboratorio, que se llama caliotipo, que nos permite conocer la estructura cromosomática, que es la que nos indica el sexo masculino o femenino. Tenemos, cada una de las células de nuestro cuerpo tiene 23 pares de cromosomas. Y el último par de cromosomas nos determina el sexo biológico de la persona en cuestión. Si hacemos el caliotipo y nos da que el último par de cromosomas tiene forma de XX, sin lugar a dudas, desde el punto de vista biológico, ese tejido pertenece a una mujer. Y si tiene los dos últimos, el último par de cromosomas, tiene forma de XY, pues sin lugar a dudas, desde el punto de vista biológico, podemos decir que ese tejido pertenece a una mujer. Y vamos, vamos a ver el segundo paso, porque ya es un paso que no nos lo va a aclarar el microscopio, como sí que nos ha aclarado la estructura cromosomática del primer paso, la base biológica. Pues el segundo paso que es la identificación. No sabemos qué destino va a tener ese tejido o la persona de donde procede ese tejido, que vamos a suponer, voy a poner un caso hipotético, que lo hayamos mirado al microscopio y nos da la fórmula de XY, lo que quiere decir que ese tejido que vamos a ver en cuestión es de un hombre. Y además le vamos a poner apellido, para que el caso lo podamos reconocer. Le vamos a llamar Fernández. Ese tejido de ese niño que nació y que se hizo el cariotipo que decía este niño es niño desde el punto de vista biológico. Se llama Fernández. Pero resulta que en el tiempo ese niño se identificó con un papel diferente del sexo biológico. El sexo biológico era masculino y ese niño se sintió mujer. Se identificó con el papel social de mujer. Y tenemos aquí a ese niño que era Fernández que con el tiempo era Viviana. Viviana Fernández. Que fue un niño que se identificó con el papel social de ser mujer. Ese segundo paso es importante. Es importante porque nos va a aclarar cuál es el destino de la sexualidad humana. Que no viene marcado la sexualidad humana por lo biológico. Es decir, que no se termina en lo biológico. El destino va a tener después va a seguir ese segundo paso que lo he indicado antes como identificación. Hay otro tercer paso que yo pongo ahí elección de parte. Tenemos la base biológica que nos indica que desde el punto de vista biológico esta persona es hombre o mujer. el segundo paso que es el de la identificación nos indica que esta persona que desde el punto de vista biológico es hombre o mujer se ha identificado con el papel social de hombre o en el de mujer. Desde ese nuevo paso hay un tercero que partener que donde encuentra la satisfacción esa persona que se ha identificado con un papel o con otro con el de hombre o con el de mujer. Y aquí precisamente en el paso este de la elección de partener es donde podemos entender entender no justificar ni nada podemos entender el tema de la pedofilia. El pedófilo al pedófilo le gustan los niños o las niñas porque en la sexualidad humana lo biológico no nos va a determinar ni como nos sentimos que no podemos sentir de manera diferente de como somos biológicamente y también podemos elegir un partener que no se correspondería digamos con lo que la sexualidad animal ocurre. El león no tiene dudas no se tiene que identificar con el papel de león porque nunca ha tenido dudas un león de que su naturaleza sexual es la de ser león o león o león y el león o la leona siempre va a elegir según digamos su instinto pero en la sexualidad humana no es una obra de teatro que tenga un guión previo excepto es un guión abierto lo vamos a adquirir con el desarrollo de la vida este es el tercer paso de la elección de partener en donde podríamos situar el tema de la elección pedófila de un el siguiente paso es modo de satisfacción que ponga ahí un monje y un fotógrafo voy a explicar después porque pongo esas dos imágenes de el monje y del fotógrafo y dentro de los distintos modos de satisfacción en la sexualidad humana marco dos para entender después a Luis Can el de la represión para explicar esto de la represión voy a poner el ejemplo de una olla a presión una olla a presión tiene una válvula de escape la válvula de escape permite a la olla a presión no explotar si tapamos esa esa válvula de escape la olla explota por otro lado que pasa con la la sexualidad que se reprime pues que se convierte en síntomas aquí pongo yo síntomas neuróticos es decir síntomas que tienen un trasfondo de un trasfondo psíquico bueno eso es una forma de satisfacer que es paradójica la satisfacción por represión la otra forma en el fórmula que pongo es la sublimación que es una forma todavía más paradójica de satisfacción que es realizar el instinto o la pulsión sexual fuera del ámbito de la sexualidad y he puesto hoy el ejemplo los dos de abajo que que aclaran un poco esta cuestión de la sublimación el monje y el fotógrafo el monje los que hacen el voto de castidad sinceramente no todos los que hacen el voto de castidad lo hacen sinceramente pues pensemos en los que lo hacen sinceramente realizan su sexualidad no realizándola fuera del campo de la de la sexualidad también esto se puede se puede plantear desde la explicación de la autofotografía y fotógrafo que nos explica un poco la realidad de la del modo como Luis Carrol satisfizo su inclinación por las niñas que fue fotografiando que es una forma de realizar no de reprimir de realizar su pulsión sexual que le hacía le empujaba para que el el partener de su de su pulsión sexual fuesen niñas pero lo hizo sin tocar a ninguna la mantenía de distancia la fotografiaba y de ahí lo pasó bueno esta y pongo ahí una fotografía de una diapositiva del personaje de los Simpson Mo y es otra de las formas que tuvo Luis Carrol de realizar su pedofilia y fue contando cuentos a niñas contó miles de cuentos a miles de niñas cuentos que se iba inventando como se inventó un un día de julio de mil ochocientos sesenta y dos me parece que fue si de mil ochocientos sesenta y dos se inventó en uno en un viaje que hizo con las hijas del rector de de Oxford del del coles donde Luis Carrol daba clases la Christchurch que es el digamos el coles donde estudió y después fue profesor de lógica matemática de Luis Carrol pues se fue a dar un paseo con otro profesor y otras y con las hijas del rector con las tres hijas que tenía el rector a dar un paseo por uno de los múltiples canales que tiene el Tamesis en esa zona como hacía tanto calor se bajaron del barco y las niñas que siempre que iban de paseo con Luis Carrol le pedían que les contase un cuento le pidió que les contase un cuento y les contó este cuento bueno esta era la primera la primera parte entender o por lo menos intentar explicar un concepto de sexualidad que nos llevase a a comprender que por qué eh alguien tiene este tipo de de orientación sexual vida y obra de Luis Carrol y debajo pongo Charles Lubitz Toxford que realmente como se llamaba él no se llamaba Luis Carrol él era un profesor de universidad de la universidad de Osford un profesor de lógica matemática y como un profesor de lógica matemática iba a publicar un libro de cuentos para niños por su nombre y utilizó este este pseudónimo que nos nos resulta más reconocible por el pseudónimo que por el nombre él vivía entre 1832 y 1898 bueno vamos a ver un poco la vida de él él era hijo de un sacerdote anglicano un párroco rural nació en un pueblecito cerca de Liverpool un pueblecito de donde era párroco su padre era pongo ahí el tercero pero no fue el tercero de 11 hermanos fue el mayor de 11 hermanos esta esta circunstancia de ser el mayor de 11 hermanos la fotografía que pongo abajo que también es de él evidentemente no es de su infancia sino él que es este aquí Luis Carroll está con los hijos del rector de la universidad del coles y este otro compañero de de docencia bueno pues la circunstancia esta de ser el mayor de 11 hermanos le obligó a a tener que cuidar de ellos en múltiples ocasiones eran tantos y tan pequeños todos menores que él que a él le le empezó a gustar entretenerlos contándoles cuentos desde desde pequeño tendríamos a lo mejor 8 o 9 años o 10 a todos sus hermanos los sentaba y les contaba cuentos cuentos que se inventaban que no es que se los leiese sino que los contaban ¿no? esta esta situación de encontrarse a gusto en ese escenario de estar con un grupo de niños en este caso eran sus hermanos contándoles algo ¿no? eso es algo que le quedó como grabado como quedó fijado a esa escena de satisfacción a partir de ese momento y a lo largo de toda su vida era un zurdo contraria como ha pasado casi siempre a los zurdos se les ha considerado que la zurdera era algo a corregir algo a a evitar y se les hacía se les obligaba a que escribiesen con la derecha esa contrariedad posiblemente estaría en la la base de su tartamudez y ahí pongo entre paréntesis disfemia tónica ¿por qué me atrevo a a diagnosticar esta disfemia esta tartamudez como tónica? hay hay dos dos clases de de tartamudez la la disfemia tónica y la disfemia clónica la clónica es la de aquellos que repiten una sílaba con la que tienen dificultades pa 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 patrimonio esa es la clónica la de era tónica los que se atractan al principio y no les cuesta decir la segunda sílaba patrimonio patrimonio ¿por qué digo esto? porque en uno de sus biógrafos dice abría la boca y no le salían palabras ese abría la boca y no le salían palabras junto con el hecho de que siempre había tenido dificultades de expresarse pero sorprendentemente con los con los niños con las niñas él hablaba con con fluidez y recuerdo recuerdo una anécdota personal en una primera comunión que había habido dos payasos dos payasos simpaticísimos eran payaso y payaso los dos simpáticos nos reímos cuando terminó la función y ya se quitaron los las pelucas se se limpiaron la cara el payaso que se había estado expresando con con suma facilidad era un tartamudo incapaz de decir dos palabras seguidas y pensé algo parecido le debía pasar a Luis Carlos la escolaridad de Luis Carlos estudia en un colegio interno de 1845 a 1848 en el Rufus School y después en la etapa estudia universitaria estudia a partir de 1851 estudia en la Crest Charles que es el College que cuando veáis las imágenes seguro que vais a pensar estas imágenes las he visto yo en otro sitio bueno pues la primera etapa la etapa suya de interno en el Rufus School de esa época en uno de sus diarios cuenta una vivencia dice creo que por nada del mundo volvería de nuevo a vivir los tres años que pasé allí puedo decir honestamente que si hubiera estado a salvo de la molestia nocturna la dureza de la vida diurna se me hubiera hecho en comparación muchísimo más soportable se ha interpretado esto de la molestia nocturna como la posibilidad de que sufriera algún tipo de abuso aunque si lo sufrió que es simplemente una conjetura que hago no afectó para nada su rendimiento escolar él fue un excelente alumno un poco vago pero brillante el en la etapa universitaria que estudian los foriestudian la Christchurch y voy a poner tres imágenes de la Christchurch esta esta y esto y estos tres escenarios son donde se han rodado Harry Potter o Suey en 1856 1856 él tiene 24 años con todavía él estaba estudiando no era estudiante para que entonces conoce a Alicia ella tiene por entonces cuatro años él 24 esta fotografía es una fotografía de la hace que es sorprendente que en 1856 que en 1856 haya una fotografía de esta calidad no solo calidad artística sino calidad técnica pues ya veremos el armatoste que utilizaba él como máquina de fotografías esta esta amistad es importante porque es la primera amistad de las niñas amigas de los cientos de niñas amigas que tuvo a lo largo de su vida y además tiene la importancia en la historia de Luis Carlos que fue la niña en la que él se inspiró para el cuento de la historia en el país de la maravilla le puso el mismo nombre Alicia Alice en sus dos primeros libros Alicia en el país de las maravillas y Alicia tras el espejo de todas formas es que esta niña tenía algo esa mirada que tiene esa mirada teniendo presente los largísimos tiempos de exposición que podían ser de dos tres cuatro minutos que no tenían que mover ni las pestañas para que la fotografía no saliese oír este es el artefacto digamos que era el tipo de máquinas que había por aquí era un cajón de madera con un agujero por delante que es este de aquí sí y que no tenía ni diafragma no tenía temporizador esas cosas no existían el obturador el obturador que obturaba era este de aquí que se subía o se bajaba y se tenía el tiempo de exposición suficiente para que la placa que era de cristal que estaba aquí detrás quedase impresa la imagen bueno pues en la etapa subida de fotógrafo que va de 1856 a 1883 27 años hizo 4.000 fotografías muchísimas fotografías para la precariedad de medios que había por aquel entonces de las que se conservan unas 800 de las 800 que se conservan la mayoría son de mil él fue durante también 26 años de 1857 a 1883 profesor de lógica matemática en Osborne lógica matemática que es una disciplina que está muy alejada de la literatura y sobre todo la literatura infantil en 1861 29 años es ordenado diácono de la iglesia americana porque el colés donde él impartía clases era un colés religioso se llamaba Christchurch la iglesia de Cristo se llamaba el colés y se les exigía pues una dedicación religiosa él llegó al digamos al nivel de diácono se hacen conjeturas que por qué no llegó al sacerdocio y una de las que se apunta es las dificultades en el habla que tiene la obra literaria aquí pongo alicia de las maravillas una de las primeras ediciones en inglés esta es que la escribe en 1863 en 1865 en 1863 es cuando la cuenta a la niña en esas navidades la escribe porque simplemente la había contado y no había tomado notas la escribe le entrega el manuscrito a Alice Liddle a Alicia en 1872 publica el otro lado Alicia al otro lado del espejo Alicia tras el espejo este es un libro de poesía suya La caza del snart este siguiente el juego de la lógica es un libro de lógica matemática de juegos de lógica pero de lógica matemática y esta fue la última que se titulaba Silvia y Bruno y ahí pongo dos fechas 1889 1893 porque la publica en fascículos fascículos que empiezan en 1889 y terminan en 1893 su amistad con las niñas con Alicia Liddle había dicho antes que él conoce a esta niña en 1856 cuando él tiene 24 y ella 4 años en 1863 al año siguiente a la la familia que era una de las hijas del decano del de donde él impartía clases le prohibió ver más a la niña hay varias interpretaciones de de esta de esta ruptura porque porque el padre y la madre prohíben a Luis Carrón ningún contacto con él y en la en un reportaje de la BBC un reportaje extraordinario sobre sobre Luis Carrón es un reportaje que está en en Youtube se puede consultar un reportaje que aunque está en inglés tiene subtítulos en español y es de The Secret World of Luis Carrón el mundo secreto de Luis Carrón y en ese en ese estupendo reportaje documental de la BBC se cuenta las distintas versiones que ha habido para explicar esa ruptura que puede ser interesante para ver el tema que nos pregune hoy una de ellas es que él mostró la su preferencia por la niña que la niña tenía 11 años cuando él muestra esa preferencia 11 años que es también la edad que tiene Lolita la el personaje de la novela del mismo nombre de Navoco cuando Humber la la conoce tiene 11 años aunque la película que se hizo posteriormente la niña ya estaba un poco más tallulita y era de 18 años la actriz o por ahí no era ya tan niña pero en la novela sí que coincidía con la misma edad que tenía Alicia cuando conoce a a Luis Carrón y la interpretación de la película que había mostrado interés por la niña y la madre la madre quería una cosa más quería un príncipe para para su hija de hecho en la en el reportaje se dice que la madre la conocían con el término un término que la calificaba y la descalificaba a la madre era Kim Fisher pescadora de Reyes que lo que quería para su hija pues era un príncipe azul y que un un profesor aunque era profesor de la universidad no estaba a la altura de su prevención eso es una de las versiones sobre el porqué de la ruptura pero yo creo que la clave está en una carta que le escribe la hermana mayor Lorina que ya la veremos después fotografiada que le escribe cuando tanto Lorina como Alicia tenían ya más de 80 años en 1930 y tanto le escribe una carta contándole que está escribiendo sus memorias y el que escribe las memorias de Lorina pues evidentemente tiene interés de su memoria por el tiempo que estuvo en relación a Luis Carrón pues en ese en esa carta le cuenta que ha estado hablando y le dijo dije que su trato el trato de Luis Carrón se volvió demasiado afectuoso hacia ti hacia Alicia a medida que crecía y que mamá habló con él acerca de ello y que eso le ofendió por lo que dejó de venir a visitarnos dado que tenía que dar alguna razón para la percepción de toda relación Alicia fue la primera niña amiga su primer amor y leo literalmente la imagen en mi corazón de aquella leo un párrafo de los de los diarios la imagen en mi corazón de aquella que fue un ideal amiga niña a través de tantos años está más clara que nunca desde aquella época he tenido docenas de amigas niñas pero con ella ha sido diferente y voy a leer una una carta de 1875 1885 ya tiene más de 50 años y Alicia tiene pues 30 años ¿no? y es una carta que va dirigido a la señora Hargreeves porque Alicia Lidl se había convertido en la señora Hargreeves imagino que esta carta le llegará casi como una voz de entre los muertos después de tantos años de ese tiempo sin embargo a mi parecer esos años no han afectado en absoluto a la nitidez de mi recuerdo de los días en los que manteníamos correspondientes estoy empezando a sentir lo que es la frágil memoria de un hombre mayor en lo referente a acontecimientos recientes y nuevas amistades pero mi imagen mental de lo que fue a lo largo de muchos años mi niña amiga ideal es tan vívida como siempre sin embargo bueno y aquí dice el motivo de la carta sin embargo no he empezado esta carta para explicarle todo esto lo que desea es preguntarle le va a preguntar no sigo volviendo a la carta le va a preguntar si tiene todavía el manuscrito que le regaló aquellas habidas desde 1863 y se lo se lo pide prestado para hacer una edición fácil bueno pues esto el tono de esta carta como el tono de los miles de cartas o miles no pero las docenas de cartas que he podido consultar demuestra que tuvo a lo largo de la existencia de las niñas tuvo una amistad perdurable tuvo una buena relación con ellas no hay no solo no hay ningún reproche sino cuando ellas se refieren al tiempo compartido con Luis Carrón todas dicen aquella época maravillosa este es un detalle de la fotografía porque la fotografía no es una fotografía natural está disfrazada de mendiga y tiene una se le ve un pecho pese a que la niña pues es niña estas son las tres hermanas Lidl Corina Alicia y Edith que necesito cientos miles de bueno miles no pero cientos de fotografías de las tres hermanas esta es otra fotografía y esta es una fotografía que solamente la primera es de Luis Carrón son tres etapas en la vida de Alicia cuando a los diez o once años le hace esta fotografía de la indica cuando es ya la señora Angel Griggs y cuando ya tiene más de ochenta años ¿no? su estrategia para contestar a la y ahí pongo la imagen de un muñeco con una con una maleta una una de las niñas fotografiadas que veremos alguna fotografía de ella Ethel Hatch contó que Luis Carrón solía pasearse provisto un maletín repleto de juguetes que enseñaba a las niñas con un anzuelo para atraerlas y ganarse su confianza aunque él era una persona de la que se podía no fiar era un diácono de la iglesia americana y era un profesor de la universidad una persona o una otra voy a leer una carta que le manda Luis Carrón a la madre de esta niña de esta niña que he citado a Ethel Hatch a la señora Hatch a ver página 78 en esta carta queda reflejado cual era la otra estrategia que tenía aparte del maletín lleno de juguetes para acercarse a las niñas se acuerda es una carta dirigida a la madre se acuerda de esa foto que le hice a Bill sentada en cuclillas de perfil con una mano en la barbilla en los días previos a que considerara la ropa como es que lo dice en francés como algo que sobra dice era una joya que no tengo muchas esperanzas de igualar y me genera me gustaría mucho si es posible contactar con la señorita Bon de Sauci para que coloree una copia vamos a ver que a veces hacía fotografías y se las mandaba a pintoras o pintores que las colorease pero me da miedo preguntárselo porque la gente tiene una visión tan diferente que podría ser una conmoción para sus sentimientos si yo lo hiciera ir con una fotografía de una niña desnuda a una pintora y decirle colorean esto y por eso le dice si va la madre y la niña ya sería completamente diferente sería tan amable de hacerlo por mí por muy meticulosa que sea no creo que pueda ofenderse si le hace la pregunta a una dama y esa dama es la madre de la niña en cuestión lo que deseo que haga es que la envíe una discusión de la fotografía puede decirle también que la hice yo y que le pregunte si estaría dispuesta a colorear una copia si dice que no no pasa nada pero si escucho de usted que dice sí entonces yo podría ocuparme ya podré ocuparme yo del tema sin problemas esta cuestión de que de la barrera que pone siempre en esta carta hay muchísimas de las cartas que he podido leer en las que pide a la madre fundamentalmente él se la refiere el acerado con las madres le pide hacer fotografías de las niñas pero desnudas pero siempre decía con la autorización que si no está de acuerdo usted y no está de acuerdo la niña no le hago la fotografía esta cuestión no es de un abusador de niñas el abusador no pide permiso al abusado el abusador abusa sin permiso Luis Carlos siempre pedía permiso para hacerlas las fotografías de las niñas vestidas como las que hemos visto hasta ahora o dentro esta era la estrategia pero esto de que le gustasen las niñas esto de que le gustasen tantas niñas esto de recibir en su casa a las niñas porque tenía el estudio en su casa era era algo que no estaba bien visto por eso digo había que ocultar algo en la vida de Luis Carlos algo por lo que él se sentía culpable pecador era muy religioso y y bueno sentía que había cometido un un grave pecado no sabemos muy bien esta esta cuestión de que había que ocultar algo no era solamente por parte de él sino por parte de la familia cuando la familia a su fallecimiento en 1898 ve los miles de cartas que que tienen los miles de cartas que algunas le contestan las niñas otras no tiene la familia dominio porque las ha escrito a docenas y docenas de niñas lee los diarios y ve las fotografías pues de los diarios destruyen o por lo menos ocultan prácticamente la mitad de los diarios y de las fotografías de las cuatro mil que hizo solamente nos han llegado a ochocientas y de los diarios que nos han llegado de los volúmenes de los diarios algunos le faltan y otros están con tachaduras solo pero es problemático la tachadura porque bueno se puede intentar descubrir que estaba por debajo aquí he puesto este chiste me duele mucho a verte ofendido porque él se sentía como un tecador pero bueno aquí Luis Carlos se sentía profundamente apenado por un pecado un pecado que debió cometer entre 1850 y 1860 y en un fragmento del diario de 1860 dice lo siguiente soy un pecador ruin despreciable ayúdame Dios a llevar una vida más santa que pueda comenzar una nueva y mejor vida el espíritu está dispuesto pero la carne es teme para que me conceda la gracia de perdonar mis pecados para que mi arrepentimiento sea sincero contra la tentación del demonio y las inclinaciones de mi propio corazón no sabemos que es lo que le hacía sentirse tan picador pero que había algo algo que a la familia también le impulsó a ocultar cosas para que ese posible pecado no trascendiese por eso la familia ordena que se destruya una parte considerada de su legado que tampoco estaba en contradicción con lo que él había propuesto él cuando hacía fotografías de niñas de todas que las solía entregar a la familia pero se quedaba con los negativos le decía a la familia me he quedado con los negativos con un rotulito que dice a destruir cuando ya fallece entonces posiblemente también esa destrucción fue en cumplimiento de la orden que él dio de que se destruyese algunas sobre todo las fotografías no dijo eso de sus diarios esta fotografía que estamos viendo aquí que es de la hermana mayor de Lorina Lidl la hermana mayor de Alicia es una fotografía que después la voy a mostrar entera es esta fotografía en el reportaje que hace la BBC es un reportaje elogioso para la figura de Luis Carlos elogioso por la trascendencia sobre todo de su libro Alicia del país de las maravillas y es también benevolente con la posibilidad de que fuese una garexor social pero cuando ve esta fotografía que la vi cuando el programa el documental está ya concluido le llega una noticia de que hay una fotografía atribuida a Luis Carlos en un museo en Francia en Nantes parece que es y dice que puede tener interés ella va ve la fotografía se comprueba que realmente es de Luis Carlos y que la fotografía es de Lorina Lidl aquí está la protagonista de digo la protagonista la presentadora del programa es un un pantallazo del del programa este de la BBC y aquí hay algunos de los volúmenes de sus diarios y que se han observado cuando ve esa fotografía que la veremos después ya no en tantos porque es una fotografía de una niña uber desnuda y de frente y esa fotografía la expresión de la cara es de alguien que no se siente cómodo en esa situación no es una niña alegre no es una niña que esté consintiendo lo que está ocurriendo le están haciendo una fotografía de eso y esto les hace pensar les hace dudar a los del documental de la BBC de las buenas intenciones de Luis Carrón y siempre habían manejado la hipótesis entre otras de una pedofilia y aquí se apuntan a la hipótesis de que Luis Carrón podría ser un pederasta es decir un agresor bueno la obsesión de Luis Carrón ¿cuál era la obsesión de Luis Carrón? Luis Carrón tenía la obsesión de él tenía dos obsesiones relacionadas con las fotografiar las desnudas y contarle tuvo cientos de amigas niñas amigas cientos tenía una simpatía tenía recursos para captar la atención de las niñas ya hemos visto algunos de los recursos que utilizaba y la obsesión era eso fotografía una carta de las diversas que tenía sus estimadas no esta no la sé sí esta que va dirigida a la señora Chataúe dice si decidiera enviar a Herprud y no venir usted le importaría informarme es la madre de la niña me importaría informarme de cuál es la cantidad mínima de ropa por la que desea que le fotografíe si tengo esa información me basaría en sus preferencias al respecto los niños son muy diferentes a algunos que conozco principalmente londineses no me atrevería ni siquiera proponerles el nivel en Osco que no es la gran urbe como Londres no me atrevería ni siquiera a proponerles que se quitaran los zapatos pero una niña como Herzog tan ingenua como Eva en el jardín del Edén no vería ninguna objeción siempre que ella lo dese en fotografiarlas con el mismo aduendo con el que Eva se paseaba por aquel jardín y creo que si usted estuviera aquí y pudiera ver las fotografías que he hecho de niñas con tan primitivo aduendo estaría de acuerdo en que es posible hacer una fotografía así que pueda enmarcar y colgar en la salita de estar pero por mucho que me gustaría tener una foto de ella de este modo si usted tiene la más mínima objeción o si ella ha cambiado de opinión desde la última vez que la vi por supuesto lo dejaré aunque no encuentre en ninguno de entre 100 casos un material tan bien formado para la vida este tipo de cartas que se dirige a una madre y le pide hacer la fotografía le pide autorización para hacer la fotografía se repite se repite se repite se repite y siempre con la misma estructura pide eso a alguien que tiene una cierta amistad en este caso tenía amistad con la señora Chata y le pide autorización y siempre con la misma consecuencia si no me autoriza aquí se termina todo lo demás en un libro que tengo por aquí que también está en la biblioteca un libro que se titula Niñas que incluye fotografías algunas de las que hemos estado aquí están sacadas de este libro y sobre todo incluye una introducción de un fotógrafo húngaro Brassay es el fotógrafo de París que tiene unos comentarios que algunos de ellos me gustaría comentarlos porque atina en la en el retrato psicológico que hace de Luis Carlos cuando señala que lo que le interesaba a Luis Carlos eran las niñas desnudas pero las niñas las niñas prepugres cuando ya dejaban de ser niñas no tenía gran interés voy a leer algo de lo que dice por aquí que creo que es de interés en cuanto sus sentidos se despertaban y sus senos recién se está refiriendo a las niñas en este caso el prologista de esta edición era el fin y el honorable clérigo se sentía condenado a reprender la caza que con frecuencia comenzaba pasando con una maleta llena de juguetes que abría para captar la confianza para todos sus biógrafos y esto es un ánime por todos los documentos que he manejado todos los biógrafos rechazan que hubiese abusado de ninguna de ellas la fotografía y este párrafo lo subrayo la fotografía fue lo que le permitió a este pastor tentado por el diablo exorcizar sus pensamientos impíos gracias a ella a la fotografía la captación de la imagen podía sustituir a su posesión realizaba sublimaba su pulsión sexual fuera de la sexualidad se quedaba en la mirada en la objetivación de la mirada en la fotografía ahora voy a poner algunas de las fotografías esas que no dejan de ser fotografías de mediados del siglo XIX en la época victoriana en Inglaterra que aunque las niñas van desnudas son seguramente muy inocentes esta es una fotografía que es una de las que manda colorear esta es una fotografía de una niña dormida esta es otra fotografía desnuda esta es otra esta es una fotografía de una niña desnuda de la que antes he leído el testimonio de la que decía que Luis Carrol solía ir con una maleta con juguetes y esta es la fotografía entera de Lorina Lidl que es la que le crea dudas al reportaje de la bebé voy a coger voy a hacerme una pregunta y voy a intentar contestarla para cumplir la conferencia ¿Fue Luis Carrol pedófilo o pederasta? estos dos términos se suelen emplear de manera indistinta y no sabemos muy bien cuando dice una red de pedófilos y otra que dice una red de pederastas ¿Qué diferencia hay entre los términos pedófilo y pederasta? El pedófilo nos indica una inclinación de la sexualidad nos indica hacia donde encuentran el objeto de satisfacción en este caso Luis Carrol y también el protagonista de la novela de Nabokov los dos eran pedófilos les gustaban las niñas eso es pedófilo a que le gustan las niñas el pederasta es aquel que abusa de las niñas del mismo modo que los el heterosexual le gustan las mujeres pero no todos los heterosexuales abusan de las mujeres no todos los heterosexuales son violadores del mismo modo no todos los pedófilos son pederastas aunque todos los pederastas son pedófilos bueno y vamos a ver los argumentos que las conclusiones a las que llega el documental de la novela decían es un pedófilo reprimido es uno de los de las conclusiones que plantea uno de los múltiples especialistas que entrevistan en este reportaje también tiene un diagnóstico que creo que no viene a cuento está un poco fuera de las líneas argumentales pero lo voy a decir no lo tengo aquí incluido pero lo voy a decir uno de ellos dice era un neurótico obsesivo y la afirmación esa la hacían por un rasgo un rasgo del comportamiento del que era una persona muy minuciosa pero creo que no se puede hacer un diagnóstico simplemente por un síntoma tan poco significativo desde el punto de vista de psicopatología y este mismo reportaje que parecía que su diagnóstico central era ese pedófilo reprimido al final cuando ven esa fotografía apunta a la posibilidad de que sea un pederasta un agresor de mi ¿cuáles son las conclusiones mías? por un lado Luis Carrol manifestó por activa y por pasiva su amor por las hijas en cartas sobre todo en cartas en las cartas que se muestra a pecho descubierto pues dice que le gustan las niñas se encuentra a gusto con él pero sorprendentemente las niñas se encuentra a gusto cuando le contaba cuentos fundamentalmente cuando le contaba cuentos o cuando era fotografiado no he leído testimonios de ellas testimonios de ellas de mayores y todos los testimonios que he podido manejar eran el recuerdo de unos de una etapa de su vida muy muy feliz el tiempo los encuentros que tuvieron con él pero no le gustaban a los niños y lo dice también por activa y por pasiva hay hay una anécdota no sé si se analiza en el país de las maravillas o se analiza en el espejo que aparece un bebé niño en brazos de alguien y dos páginas después ese bebé ese niño se había convertido en un italiano que indica un poco lo que él lo que para él eran los niños que era algo no tan deseable como las niñas no no fue un pedófilo que era mi segunda conclusión que está en contradicción del de de lo que dice el el documental de la BBC no fue un pedófilo que reprimiese su amor por las niñas él no reprimía su amor por las niñas toda su vida fue una expresión de amor hacia las las fotografías los cuentos eran una expresión si él hubiese reprimido su pedofilia no hubiese escrito alice del país de las maravillas y no hubiese hecho ninguna fotografía nunca violentó a ninguna de las numerosas niñas que conoce y trató eso lo dicen todos los biógrafos de él y eso es lo que podría constatar con los testimonios que he leído de niñas que trató él sublimó que es una una palabra técnica de la psicología que lo coge de la física bueno pues en psicología cuando digo aquí sublimó su tendencia sexual por medio de la fotografía y de la narrativa oral y escrita en las fotografías en el contar cuentos en el escribir cuentos es donde él realizó su pulsión sexual su amor por las niñas y con esto concluyo bueno tenemos tiempo para si son y 20 si hay preguntas que sean fáciles por favor pues si son fáciles intentaré con esto y si son difíciles pues se las pregunto ya porque es mucho más leído que yo yo más que no una pregunta es una espaniza ¿no? me ha llamado poderosamente la atención que dejaran en aquella época las propias madres fotografiar a sus niños desnudas eso me llama muchísimo la atención aunque fuera ese tipo de fotos pero entonces aún era todo como más reprimido como lo queramos decir eso me ha llamado muchísimo la atención es que la época victoriana y se suele decir la moral victoriana con una moral muy rígida de la apariencia pues sí y hay ahí he podido leer por lo menos 20 o 30 cartas en las que le pide autorización la madre le contesta que sí y después le dice ya he hecho las fotografías y dice la madre encantada la niña ha venido contentísima y las fotografías pues se las entregaba yo creo que que no hizo negocio con la fotografía yo creo que las regalaba a todas que que no fue un estudio de fotografía profesional aunque desde el punto de vista de la calidad artística se incluye a Luis Carlos como uno de los fundadores de la moderna de la fotografía incluso ha referido en una de las cartas que le iban a poner la foto de la niña en el salón sí es curioso sí sí llamaba mucho la atención las fotografiaba o o disfrazadas o desnudas y si estaban disfrazadas que tuviesen algo desnudado normalmente descalzas o con un hombro descubierto y a ser posible desnudar es lo que él insistía a las madres que la autorizasen porque él lo que veía en las niñas era la pureza la pureza y por eso no le servían dice podría contratar a modelos profesionales pero esas no me van a transmitir la pureza que yo veo en las niñas pues aunque era sorprendente lo hizo hizo cientos de fotografías de niñas y vestidas yo tengo una pregunta también bueno por una parte digamos que me ha me ha removido un poco porque claro todo lo que se cuenta es bastante turbio por si por su parte porque realmente vamos a ver da la sensación de que efectivamente o sea tú en las conclusiones planteas que él no era pederasta al menos con los datos que se tienen es decir que no hay pruebas que demuestren que él llegó a abusar en ningún momento de ninguna destabilidad es un poco la tensión y la pedofilia es evidente pero por otra parte si me digamos me preocupa de alguna manera y decías un poco el mensaje de la BBC digamos el hecho de que no llegara a ser pederasta o que él se quedara en esa parte que tú has explicado también de esa sexualidad que no se llega a consumar de alguna manera sino que él la consuma sin consumarla por decir así claro eso no quiere decir que sea éticamente bueno lo que está haciendo no, no yo no estoy hablando desde la ética estoy hablando desde la psicología entonces a partir de claro yo creo que se explica como digamos da la sensación de que él utiliza todas las estrategias que utilizaría un pederasta una persona muy inteligente que escribe a esas madres que hace todo un argumentario digamos desde un punto de vista aparentemente artístico para convencer de poder utilizar a esas madres que en el fondo él las quiere como un objeto para su propio placer ¿no? yo creo que esto es pero ese placer no es un placer en el que existe el abuso sí digamos sin dar ese placer para su pedacilidad digamos sí aunque desde el punto de vista penal es irrelevante el consentimiento es decir desde el punto de vista penal es abuso aunque se consiente ¿no? a una determinada pero sí bueno Daniel me pregunta al final con toda esa reflexión claro digamos que a la sensación de que ese comportamiento a los ojos de hoy pues no es ético digamos y además lo que lo que él planteaba y lo que él dice es que él pensaba sobre sí mismo era un poco esa reflexión era un poco los remordimientos que tenía por ese comportamiento pero la pregunta final del punto de esa reflexión es un poco más provocadora que es ¿estaría hoy Luis Carlos en la cárcel? pues posiblemente sí posiblemente sí pero pero voy a leer una carta de una niña que cuenta un día con Luis Carlos dice Flores y yo fuimos a Oxford a pasar el día es una niña que se llama Mabel Amibato que aquí en la biblioteca está las parte de las cartas que le escribió Luis Carlos y que escribió ella dice Flores y yo fuimos a Oxford a pasar el día nuestro amigo se refiere a Carlos Luis Carlos nos recibió en la estación y nos llegó con otros dos o tres de la universidad porque casi siempre iba con compañeros de la universidad o con sus hermanas nos recibió la estación nos llegó con otros dos o tres de la universidad enseñándonos al barrio de trabieto distintas cosas interesantes almorzamos en su residencia luego estuvimos mirando diversas curiosidades y el álbum de fotografías porque a él le gustaba enseñar las fotografías y concluye la carta diciendo fue una época maravillosa pero es que esto de maravilloso de la época maravillosa lo dicen todas no hay ningún testimonio que apunte a que él abusase de ninguna de ellas que lo que hacía con ellas era fotografiarlas y contarles cuentos le apasionaba como había quedado fijado desde su infancia había quedado fijada la satisfacción de contar cuentos y de tener a los niños tranquilos los contaba siendo el tartarudo y seguramente cuando contaba no tartarudas porque estaba digamos en una situación de felicidad no estaba en una situación del turno contrariado que tiene presente la contrariedad para tener inconvenientes a la hora de hablar con las niñas se mostraba amable simpático en las cartas que tienen las niñas que no he leído ese tipo de cartas se pone a la altura de ellas es casi como otro niño que está haciendo juegos de palabras sobre todo juegos de palabras pero también situaciones infantiles y las niñas se sentían con él como un niño de su edad un poquitín más mayor pero de su edad y ahora estamos sensibilizados con el tema gravísimo de los abusos y cada vez que escuchamos esas cosas nos 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 parece que eso es algo tremendo no tremendo porque ahora con el tema de las redes sociales de internet existe la posibilidad de que todas esas cosas todas las fotos fotos que no tienen nada que ver con la inocencia de estas fotos pues se conviertan en testimonio de una actividad delictiva y de una actividad condenable porque cuando hablé en esa conferencia de la anatomía pederasta describí la maldad del pederasta porque el pederasta en este caso el protagonista quiere por encima de todas las convenciones sociales por encima de la prohibición de sus padres por encima hasta de la de la voluntad de los niños y de las niñas lo que quiere es satisfacerse con esas criaturas sin tener en cuenta dos cosas que se suele dar sobre todo los abusos de niños en el ámbito escolar o en el ámbito familiar que el abusador para el niño antes del abuso era una persona respetable respetable el maestro ideal recordáis los que asististeis a aquella conferencia en la que traía el demonio de James Gold ese pianista que escribe ese libro tremendo instrumental por parte del que él creía que era la persona más maravillosa del mundo que era su profesor entonces por un lado el 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 abusador abusa no solo del niño sino que abusa de tener unas tendencias sobre el niño y 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 lo lo más importante de un niño que es lo más importante de un que quiere ser un mayor todos los niños quieren ser mayores y a veces quieren ser como los mayores y ese es impulso lo que le permite aprender a hablar como los mayores aprender a leer como los mayores hacer las cosas como los mayores y el que abusa no tiene en cuenta ese deseo no tiene en cuenta ese deseo porque no quiere que el niño crezca sino que el niño la niña siga siendo niño o niña siempre como contaba el el protagonista de de Lolita que quería que Lolita fuese siempre Lolita esa preocupa por eso yo creo que Luis Carrón no fuera un pederasta aunque ahora hubiese tenido alguna que otra dificultad para demostrar que no era un pederasta si hubiesen visto esa fotografía si hubiesen visto esa trayectoria de él pues se puede interpretar pero mi diagnóstico de un personaje de mediados del 19 que hizo todo lo que yo creo que hizo me hace pensar que no fue un pederasta que fue un pedófilo que no reprimió su pedofilia sino que la realizó fuera del ámbito de la sexualidad y no dejó ninguna vista no hay ningún testimonio de nadie que diga fue un villano abuso de mí ningún no sé yo te voy a empezar otra pregunta hola el otro día había una película con Dave que hablaban de un de Cristal y lo planteaban como una persona con algo de autismo ¿cómo? autismo algún grado de autismo y bueno lo defendían porque decía que no miraba nunca las fotos la fotografía y no cambiaría de fin si hay algo de eso o sea bueno yo no sé si esa persona que decía eso había visto algún autista en su vida ¿no? y desde luego que no Luis Caro no tiene ninguna característica de autismo si se fundamenta el autismo que es muy precario fundamentarlo simplemente que no mirar de manera directa pero es que Luis Caro miraba de manera directa a través de las cámaras miraba y no solamente miraba sino que le gustaba la presencia que le mirasen a él y que conversase y le contase cuentos y las niñas le contasen sus historias yo creo que que es un diagnóstico que no no se corresponde con la realidad de este que se puede se puede discutir si era un pederasta o un pedófino bien pero que era autista no sé es una película decías sí una película sí el protagonista pues tiene también un grado de autismo y entonces pues sale a colación Luis Caro el protagonista podrá tener alguna algunos rasgos autistas pero Luis Caro no tenía ningún rasgo yo por lo menos no se lo no sobre esto otra otras dos yo creo que los elementos de sospecha para mí más grandes todo lo que has dicho es el hecho de que esas cuatro mil fotos solo queden dos ocientas y de que haya hojas arrancadas sí o sea para mí que lo que has contado es el mínimo pero lo que no sabemos es lo que lo pintaban ¿no? lo que no quiero claro si no hubiese habido si nada más que hubiese habido como testimonio de la vida de Luis Caro los diarios las fotografías que eso lo podía destruir ocultar o enseñar la familia y que la familia decidió pues quitar de la circulación una parte considerable de los diarios y una parte considerable de las fotografías que seguramente de las cuatro mil más o menos fotografías que hizo por el deterioro habitual de las fotografías desde entonces pues se hayan destruido muchísimas de ellas ¿no? pero hay una un aspecto documental en el que la familia no tenía el control que eran las cartas que él escribió a las madres y a las niñas que están por miles las cartas y en esas cartas se mostraba él con absoluta sinceridad nunca creo yo que él podría pensar que esas cartas podía leer un tercero ni mucho menos que hubiesen llegado hasta nosotros casi 200 años después ¿no? 170 años después y en esas cartas que son casi todas las que he leído son cartas en las que él habla él y las niñas las niñas que hay numerosas numerosos testimonios de ellas como Luis Carlos fue un personaje de una fama inmensa porque tuvo un éxito editorial indescriptible vendió en un par de años más de 200.000 ejemplares que por aquella época y en esta bueno pues hubiese sido un éxito y fue un éxito editorial y era un personaje y entonces de ese personaje tenemos ese testimonio que era un testimonio íntimo las cartas que él escribía a las madres escribía a las niñas sobre todo a las de las niñas y ahí y después las niñas contaban sus experiencias las hermanas líder le publican sus memorias no porque fuese una vida interesante sino porque habían tenido contacto con Luis Carlos en el momento inicial de su familia yo yo creo que que lo que ha ocultado la familia ha sido yo creo con la intención de preservar el buen nombre pero yo creo que el buen nombre está preservado por los testimonios de las niñas que ninguna ninguna dice habla de ningún tipo de abuso de ningún tipo de mala experiencia sino todo lo contrario y con un número significativo de ellas mantuvo la amistad a lo largo de la vida con Alicia que se siguió escribiendo con más o menos continuidad a lo largo el buen nombre o la preservado le pregunto que es un pedófilo para mi es bueno el buen nombre y luego mi pregunta es ¿es posible resistir siempre a la tentación y quedarte en el grado de sublimación y nunca hay un paso más? bueno pues él tenía la tentación todo el día delante él tenía la tentación pero digamos no supo supo controlarse la tentación aunque un amigo mío dice respecto de las tentaciones que él se resiste a todo menos a las tentaciones las tentaciones si por algo se caracterizan es que son tentadoras son difíciles de 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 zafarse de ellas pero bueno hay gente y yo he puesto el ejemplo de aquellos que hacen sinceramente el voto de castigar o es que Luis Carlos no es que hiciese el voto de castidad sino que tanto por su moral religiosa estricta como por sus convicciones personales él no hubiese abusado de ninguna niña porque él había encontrado el modo de satisfacer su pedofilia que era a través de la mirada es decir a través de las fotos y a través de contar y escribir cuentos no dio un paso adelante en su caso no tenía una tentación más allá de mirarlas y de mirarlas pero no como las mira un baudier que un baudier un mira sin el consentimiento de la víctima el que mira en los servicios públicos los bolleres los bolleristas es un tipo de perversión el que la víctima no consente pero aquí la que las niñas no solamente consentía sino que se contaba estupendamente bien cuando él las hacía fotos y también por el consentimiento de sus padres de todas las fotografías que dice por lo menos de los datos que le mandan el ser pedófilo no implica que sea pederasta no todos los pedófilos dan el paso del abuso y este yo creo que es es un caso de alguien que sí que tenía esa implicación que sí que la manifestó que no la ocultó pero que no pasó bien bueno pues gracias por la visión gracias gracias